Hoy es el Día Internacional del Trastorno del Desarrollo del Lenguaje y es muy importante hablar sobre este tema y concientizar porque afecta al 7% de la población a nivel mundial. Pero sobre todo se empieza a dar este tipo de diagnóstico en los más chiquititos. Se supone que un niño de 5 años ya debería hablar de manera correcta, pero previo a esos 5 años tal vez nos empieza a dar ciertos signos de atención y de alarma a los papás, a las mamás y a todo su entorno de que hay algún tipo de trastorno por lo cual ese niño no está hablando como corresponde. Si bien no tiene ninguna afección física, por ejemplo, o tampoco neurológica, es necesario prestarle atención, por supuesto, a esos tipos de síntomas porque tiene tratamiento y se puede mejorar. Hay algunos tips que están presentando principalmente para tener en cuenta chicos que tengan dificultades para el recordatorio de palabras, para armar frases o cuando tiene comprometida la inteligibilidad, es decir, la habilidad de hablar, pero las palabras no son comprensibles. Los padres o tutores deben estar atentos a un posible problema en el desarrollo del lenguaje de su hijo, por eso hoy se está conmemorando este día para concientizar sobre el trastorno específico del lenguaje, que indican es una alteración de la comunicación que interfiere en el desarrollo, la comprensión, adquisición y la expresión del lenguaje en los niños y en las niñas. Y que es fundamental también acudir a profesionales de salud, ¿no? Cuando uno empieza a tener esta sospecha de que puede llevarse a cabo esta forma, tal vez, de comunicarse, estos chicos, por supuesto, tienen que acudir a un fonoaudiólogo, es necesario hacerle la consulta también a un pediatra, donde seguramente te va a orientar mucho más para que lo tengas en cuenta y sobre todo para que se le pueda dar un tratamiento. A veces, como mamá, como papá o como ser querido a ese nene o a esa niña, de chiquititos, cuando lo escuchamos hablar de una forma graciosa, hasta se intensifica tal vez de esa manera, porque a todos tal vez nos causa cierta simpatía, cierto cariño y cierto amor a escuchar que tal vez pronuncian mal las palabras o que hablan medio simpático, ¿no? Que uno lo puede llamar de esa manera, pero en realidad tal vez se está tapando algo que realmente se tiene que diagnosticar y, por supuesto, mejorar. Bueno, vamos a comunicarnos con Cecilia Cardinali, miembro de FUTELA, Familias Unidas por el Trastorno Específico del Lenguaje en Argentina. Cecilia, bienvenida. Te saludan Belén Martínez y Nahuel Crescenzo. ¿Cómo estás? Hola. Saben que los escucho muy, muy bajito por el ruido de la calle. No hay problema, no hay problema. Bueno, voy a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo. Sí, por favor. Que es visibilizar el TDL en el Día Internacional del TDL. Hoy es el Día Internacional del Trastorno del Desarrollo del Lenguaje. Familias Unidas del TDL Argentina nos sumamos y nos juntamos para visibilizar el TDL. El TDL es una condición que tiene que ver con el lenguaje, con la adquisición del lenguaje y tiene que ver con los niños que son pequeños que no tienen lenguaje aún. Este trastorno puede ser en la parte expresiva o comprensiva. Y lo importante de todo esto es la detección precoz. Cuanto antes se llegue a un diagnóstico, van a estar mejores los resultados. Este trastorno afecta a muchos niños. Hay un porcentaje que dice que un 7% de los niños tienen TDL y que a veces puede persistir incluso en la edad adulta. Con buenos tratamientos y tratamientos pronto pueden tener muy buenos resultados. Entonces, esa es la idea de llegar y poder visibilizar lo que es el TDL, ¿no? Que la gente conozca de qué se trata, ¿sí? Bueno, hoy trajimos una carta al Congreso para poder presentarla en Diputados y poder ver si nos escuchan, ¿no? Porque al ser un trastorno tan poco conocido es invisible porque no se conoce. No se conoce, uno habla sobre TDL y la gente no tiene ni idea. Antes se llamaba TEL, que era Trastorno Específico del Lenguaje. Con los años cambió a TDL porque se dieron cuenta que hay también otras cuestiones que afectan el lenguaje, más allá de lo que es el lenguaje solamente, ¿no? Entonces, se cambió la denominación a Trastorno del Desarrollo del Lenguaje. En la carta esta que estamos presentando, la idea es visibilizar y que seamos escuchados. A las familias con TDL nos cuesta muchísimo que se les dé el certificado de discapacidad solamente por el TDL. A veces tienen que agrandar lo que es el diagnóstico para que puedan conseguir un certificado de discapacidad cuando el TDL es una discapacidad. Entonces, estamos en esa lucha de que se reconozca solamente como condición y que no tengamos que tener otro diagnóstico sumado a este para que puedan darnos un certificado de discapacidad para poder acceder a las terapias y poder acceder a los que los chicos necesitan. Lo otro que estamos pidiendo es con el tema de las obras sociales, que las familias renegamos mucho con el tema de conseguir las terapias para nuestros niños. Y bueno, eso es otro de los puntos. Y también en los colegios, porque a veces por esta condición quieren tener menos tiempo, menos horarios. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de visibilizar. Es fundamental, Cecilia, contar con diferentes referentes de la salud para que puedan tener esa contención, ese apoyo, y poder, por supuesto, mejorar lo que tiene ese niño o esa niña. Sobre todo, recién hacías referencia, ¿no? Las sesiones, por ejemplo, de fonoaudiología, algunas obras sociales te dan hasta X cantidad de sesiones por año. Si te dan 10 sesiones, es imposible que con tan solo 10 sesiones por año se pueda mejorar. Claro, claro, ojalá que hagan foco en eso y que se le preste atención porque es necesario, ¿no? Es necesario, es sumamente necesario para los chicos el poder acceder de forma gratuita, ¿no? De forma gratuita ya sea... Hay mucha también falta de fonoaudiología porque hay tanta cantidad de niños que cada vez son más los que van siendo diagnosticados, que cada vez hay menos profesionales, los turnos cuestan de sacar los turnos. Tenemos otra realidad que es también con el tema de neurología, ¿no? Que nos cuesta muchísimo conseguir los turnos con los neurólogos, los neurólogos infantiles son muy pocos, entonces cuesta mucho conseguir esos turnos, más la gente del interior, aún más. Entonces tenemos muchas problemáticas que buscamos tratar de resolver, tratar de visibilizar y que, bueno, podamos, que las familias podamos sentirnos contenidas, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros en Familias Unidas Telte de la Argentina, Futela, tenemos un grupo de familias de distintos lugares del país, de la Argentina hay 200, 290 familias que estamos contenidas en un grupo de WhatsApp, donde nos damos apoyo, contención, nos escuchamos, cuando recién reciben los diagnósticos nos acompañamos, acompañamos a saber cómo seguir, qué es lo que hay que hacer, bueno. Y de las provincias más grandes, también tenemos, cada provincia tiene su Futela, ¿no? Las más grandes son las de Córdoba, Mendoza y Misiones son las provincias que más familias hay en los grupos. Y bueno, son grupos de contención, ayuda, nos ayudamos entre todos para saber a dónde ir, cómo movernos, ¿sí? Esa es la idea de la Fundación. Cecilia, ¿cuánto influye la exposición a las pantallas por parte de los chicos menores de 5 años en luego dar con este diagnóstico? ¿Tiene algo que ver? Mira, puede influir en lo que es la comunicación, ¿sí? Puede influir, pero no, es decir, no quiere eso, no quiere decir que el niño va a tener TDL por estar frente a una pantalla. Es algo que ya se nace con eso y se lo tiene toda la vida, no es que es algo que se cura, no es una enfermedad, no se cura, es una condición que se lleva a esa condición para toda la vida, ¿sí? Es importante que no tengan las pantallas, ¿no es cierto? Tratar de sacar las pantallas a los niños porque eso, es decir, perjudica aún más esto, ¿no? Porque es menor la comunicación al ponerle una pantalla a un niño, ¿sí? Pero no es, digamos, determinante que un niño tenga TDL por las pantallas, ¿sí? Gracias, Cecilia, por tu tiempo. Les mandamos un abrazo en esta jornada de concientización que se van a quedar hasta las 16 horas allí frente al Congreso. Ojalá que reciban también ese petitorio y que, por supuesto, tengan la ayuda necesaria. Gracias, Cecilia, muy amable. Muchas gracias a ustedes por recibirnos, por darnos un lugar para que la gente pueda saber de qué se trata. Les agradecemos muchísimo que puedan comprometerse con esto. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.